Muchísimas gracias, así es el Secretario de Agricultura y Ganadería, el Ingeniero Jacobo Paz, nos resume los alcances de esta reunión sostenida con empresarios del sector agrícola mexicano. Señor Secretario. Bueno, en primer lugar, se ha hecho un acercamiento con empresarios hondureños que están en el rubro acuícola, en agroindustria procesadora de granos, en la parte también de banca y seguros, y empresarios en la producción de leche y procesamiento de carne también. Ese es en resumen, luego tenemos el presidente del Consejo Nacional Agropecuario de México que aglutina los principales gremios relacionados con el sector agrícola de México que nos está visitando para llevarse información sobre qué cosas pueden ser interesantes para los inversionistas mexicanos y no considerar en un futuro cercano venir a invertir a Honduras o simplemente ampliar el mercado que ya tenemos a través de un tratado de libre comercio que está vigente. ¿De qué dependen las posibilidades reales de que se instale nueva inversión mexicana en el país en estos rubros? Bueno, mucho depende, en primer lugar, la facilitación que está dando el gobierno, en segundo lugar, el tema que los empresarios hondureños estén interesados en hacer alianzas con ellos y lógicamente también el ambiente de negocios que tiene el país y el hecho de que ellos hayan venido, son 11 empresarios que vinieron el día de ayer, quiere decir mucho, ellos están confiando en el presidente Juan Orlando Hernández y en la política que se tiene tanto para promover inversiones como para establecer inversiones que sean sostenibles en el largo plazo. ¿El tema de transferencia de tecnología es importante para el país en este sector? Así es, el Secretario de Agricultura de la República Mexicana nos ha ofrecido apoyo en diferentes áreas, específicamente en lo que es cosecha de agua en las zonas secas, transferencia de tecnología en la parte de acuicultura y transferencia de tecnología en producción de hortalizas y granos. ¿Básicamente se sienten satisfechos para finalizar de los alcances de la reunión? Sí, estamos satisfechos porque este es un principio, este es un proceso que estamos iniciando, tenemos que continuarlo agresivamente, no perder tiempo y en un periodo de dos, tres semanas de tener visitas recíprocas, traer técnicos mexicanos que nos vengan a enseñar a nosotros cómo hacer ciertas cosas que nos interesan y mandar técnicos hondureños también a que vayan a aprender lo que en México está siendo implementado y posteriormente pues darle seguimiento a los empresarios que están interesados para facilitarles que se vengan a instalar aquí en Honduras y a invertir, Dios quiera. Muchísimas gracias al secretario de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Jacobo Paz. Es nuestro informe, volvemos al estudio.